Así es, muy buenas tardes. Hay consternación en el municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca, tras el asesinato en menos de un mes de dos hermanos. Entre tanto, las autoridades correspondientes han indicado que ya cuentan con pistas claves para identificar y dar claridad a este doble homicidio. Dolor y tristeza embargan a Emerita Salinas, madre de Hugo Sánchez y José Bayron Sánchez de 28 años de edad, asesinados durante hechos aislados en zona rural de Cajibío, centro del Cauca. Y no sé qué va a pasar de las familias de nosotros ahorita. A mi hijo lo mataron a Bala también, a Víctor Hugo también. El de ayer me lo queman. Por favor, que las autoridades hagan justicia, que me colaboren. Y no sé qué va a pasar con nosotros, la familia, los dos, nos quedan dos hijos, cinco nietos. Hugo fue atacado en repetidas ocasiones con arma de fuego. Su hermano José Bayron fue incinerado. El resto de la familia teme por su vida. La verdad sí yo tengo miedo por los dos hijos que nos quedamos y mi esposo y los cinco nietos que tenemos. Por favor, que nos colaboren. No sé nosotros qué va a pasar de la vida a nosotros. Porque pues hicieron el conexión con mis dos hijos, quién sabe, con mi esposo. Yo trabajo. El secretario de gobierno del Cauca reveló nuevos detalles de estos crímenes que podrían aportar a la investigación. No se conocen los detalles de los móviles del asesinato. Ayer precisamente realizó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio, donde se conocen otros detalles y se tienen varias líneas de investigación al respeto para dar con el paradero de estos hechos que lamentan y lutan a una familia en este municipio. Líderes de esta zona del Cauca denuncian aumento de estos hechos criminales en sus comunidades, afectadas además por varios grupos de delincuencia común. Por ahora es toda la información que originamos desde la ciudad de Popayán. John Jairo Astudillo para Telepacifico Noticias.